Amor, ¿me das? Ajá No, ¿me das? Claro, toma Toma Amor Ay ¿Quién te entiende? Que si me das Si te doy, toma, si te doy Ay, amor, pero... ¿Pero qué? Que si me das una probadita Claro que te doy, toma ¿Es en serio? Sí, toma Si te doy Toma, no hay problema Amor, no No, no me entiendes Que si me das una probadita de tu paletita Claro que sí, toma, mi amorcito, toma No hay problema Amor, que si me das Es que tengo mucho calor Por eso, toma, toma paleta, toma, si te doy Ay, amor Amor, que en serio me hace mucho calor Por eso, si te hace calor Y me estás pidiendo Y te digo que sí, sí te doy Toma, sí te doy ¿Qué? Amor, que me des De la paleta Que me gusta a mí Pero esta te gusta, ¿no? Es la de chocolate Con maní ¿No quieres? ¿Qué tal más abajo? ¿Quieres sin maní? Ya, más abajo Ya se llego más abajo Ahí Amor, ya ¿Qué? Ya, dame Por eso Dame Ay, pero ¿quién te entiende? Sí, te estoy diciendo que sí Toma ¿Qué? Me estás diciendo que te dé ¿Más abajo? Más abajo Ya, voy, voy Espérate Amor, abajo Ya No, es que abajo Se me va a regar después todo Porque se derrite rápido No Deja que llegue abajo Y ya, ¿no quieres? Amor, ya Quítame esto, ¿sí? Por eso, toma Mi amor Mi amor Pero si quieres Lame ¿Sí? Sí ¿Sí? Obvio, toma Amor, pero Ay, nenita Pero ¿quién te entiende? Que tienes calor Que sí Que más abajo A ver, pe Amor, déjame Déjame a mí Darle una lamidita Por eso, lame Mi amor Pero ¿quién te entiende? ¿Quién te entiende? ¿Quién te entiende a ti? Pues que tú me estás diciendo que te dé Toma Ya está más ¿Más abajo? Más abajo Ahí Ay, mamá No puedo comer tan rápido Porque se me congela el cerebro Amor, ¿qué parte no entiendes? A ver Tengo Calor Dame una lamidita Toma ¿Qué? No puede ser Amor, en serio No me entiendes Amor Dame ¿Me das? ¿Me das? Sí, toma No, eso No Pero es que yo no puedo darte de abajo Porque Se me va a regar a mí Se derrite rápido Son de crema, nada más No tienen mucha leche Sí, seguro Toma Seguro, toma ¿Seguro? Sí, toma ¿Ahí quieres o no quieres? No, dice no No quiero Entonces ya Pues no te doy Ya, voy a intentarlo Sí, me das Toma No, dice no Sí, me das No 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 No